Hola, mi nombre es Valeria Lucía Guerrero Estorino, soy ciudadana colombiana, actualmente estoy cursando sexto semestre en medicina en calidad dedicada en la Universidad Federal de Kazán en Rusia. Hola, mi nombre es Valeria Lucía, desafortunadamente hace dos semanas me diagnosticaron con cáncer en fase 4 y para curarme necesito un tratamiento de 8 sesiones de quimioterapia, las cuales son muy costosas en este país y desafortunadamente la póliza que tengo no cubre dicho tratamiento. Me he comunicado con la embajada, la cancillería, pero no me han dado una respuesta que me pueda ayudar en esta situación. Tengo muchas probabilidades de curarme, pero necesito ir a mi país, regresar a casa, el tratamiento es muy fuerte por la fase en la que está el cáncer. Y simplemente yo quiero regresar a mi casa con mi familia, a mi país. Ayúdenme por favor a regresar a mi casa. Muchas gracias.